¿Cuál sería tu perspectiva respecto a la labor que está cumpliendo Furukawa, especialmente con esta planta aquí en Colombia, y cuáles son las expectativas hacia el futuro del desarrollo? ¿Qué va a ser esto? ¿Un puente temporal o es algo que va a ser significativo a lo largo del tiempo? Ok, gracias por las preguntas, Ciro. En verdad, Furukawa llegó a Colombia para quedarse y dentro de ese proceso ha hecho grandes inversiones en la formación de personal para traer soluciones de avanzada. Este tipo de soluciones, si bien viste durante todo el proceso de la planta de producción de Furukawa, que hoy estamos con los cinco años, celebrando los cinco años de la inauguración de la planta, un gran desarrollo y despliegue en crecimiento de la planta, no como quisiéramos, pero sí pasamos de tener al inicio 18 funcionarios a hoy 300 y pocos funcionarios. Eso muestra de que empezamos a desarrollar, a generar tejido social local, generando y trayendo puestos de trabajo y trayendo tecnología, lo que es lo que es más importante. Cuando se pregunta sobre la perspectiva y sobre los negocios que está habiendo flujo, ok, en este momento es un polo la operación de Colombia de exportación. Un porcentaje importante, 66% de nuestra facturación es para el mercado internacional.